Falta termómetro social para saber lo que viven los argentinos de a pie. ¿Quién dijo esto? Bueno, el duro mensaje de la iglesia, el monseñor Jorge García Cuerba. Además, el 9 de julio, Milet y Villarruel juntos en el desfile militar. Y ahí tenés la imagen destacada. La noticia del día, Quiero Vale 4, Argentina finalista de la Copa América. Recién Mati contaba todos los detalles. Y tenemos la Eurocopa también, gracias a su joya. España irá por otra corona. Lloran Francia y Mbappé. Amistoso, pretemporada, River igualó 1 a 1 ante Millonarios de Bogotá. Es otro de los títulos.